El Rey Peleón También Y esta era la más benévola Pero que he hecho mal Que me ha pasado Que me ha pasado Aquí delante se alza el hombre más célebre De aquel Broadway de los viejos tiempos Max Bialystok Trece letras Una tras otra Yo antes era el rey Con Broadway a mis pies Mi orden era ley Mis shows elegí del mes Me daban siempre lo mejor La suite privada y ascensor Las titis sin sujetador Yo era el productor con más chaleo Yo te creo desde luego Yo te creo sin cuestión Yo te creo no la miedo Yo te creo un montón Yo antes era el rey El rey Con Broadway a mis pies Que envidia ser el rey Estaba yo el ok Fui un capo Un marraqués Mi nombre estaba en un altar Me alimentaba de caviar Lucían todas un buen par Y no era ni vulgar ni descortés Yo te creo desde luego Yo te creo sin cuestión Yo te creo no lo niego Yo te creo un montón Que tiempo aquel Que loca diversión Que tiempo aquel Que fui un chaval Que tiempo aquel En que cada función Me daba un pastizal Que tiempo aquel Cuando estrenaba atrás Señal de su poder Hoy mi traje es de alquiler Se devolvía ayer Se devolvía ayer Se ha pasado Pobrecido Que dolor El alquiler Pobrecido Que picado Pobrecido Producto Menudas críticas Cómo se atreven a humillarme De esta manera Sí, yo soy Max Gialistock El primero en producir Teatro al aire libre En pleno invierno Antes era el rey Sí, Max Gialistock Un productor revolucionario Soy quien propuso Cobrar más por ir al gallinero Vendiéndolo como entrada Vista de pájaro Yo fui a sus test He dedicado Mi vida entera Al teatro Mi maestro fue El mismísimo Boris Tomashevsky Sí, él me enseñó Todo lo que sé Nunca olvidaré Como en su lecho De muerte Se giró hacia mí Y me dijo ¿Y qué quiere decir eso? Yo qué sé No hablo ruso Y por lo que sé Él tampoco Pero en mi interior Sabía exactamente Lo que me decía Me decía Cuando estés en la más absoluta miseria Y todos crean que estás para el arrastre Ponte en pie Alza la cabeza Y grita ¿Con quién me tengo que acostar Para triunfar? Yo antes era el rey 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 Seré otra vez el rey El hombre de interés De interés, rey Mis teatros llenos otra vez Va a haber estrenos otra vez Fiestones buenos otra vez Mil desenfrenos otra vez Sin ir serenos otra vez Gozar de senos otra vez En shows amenos otra vez Un poco obscenos otra vez Marcando plenos otra vez Con restrenos otra vez La pasta que nos di otra vez Pues sé que al menos otra vez Seré un productor de diez Lo veo con gran nitidez Conseguiré ser otra vez El rey El rey La pasta que nos da otra vez Pues sé que al menos esta vez Seré otra vez el rey ¡Hey! El rey El rey El rey El rey El rey El rey